Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, estos números, ¿entre qué número de abajo se pueden dividir al mismo tiempo? A ver, entre 2, sí se pueden ambos, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así nos damos cuenta. 56 entre 2 es 28, 98 entre 2 es 49. Ahora, estos de nuevo se podrán dividir ambos entre 2, sí o no. 28 sí se puede entre 2 porque termina en par, pero acá no, así que no. Entre 3 tampoco se pueden, tampoco entre 5, entre 7 sí se pueden los dos, así que sí. 28 entre 7 es 4, 49 entre 7 es 7. Ya no se pueden entre 7. Y ya no se sigue probando porque solo se prueba hasta el menor de los que están acá, o sea, hasta el número 4. Como no hay 4, pero por eso ya probamos hasta 5. Y como hasta ahí fallaron, todo significa que todo acaba ahí. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 2 por 7, 14. Y este sería el resultado. 2 por 7, 15. 3 por 8. Gracias.